¿Celim? Madre. Hijo mío. Acabo de pasar la tarde con Murat. Será un príncipe joven y valiente como su padre. Alá mediante. ¿Te informaron de las noticias de la princesa? Así es. Debemos recibirla del mejor modo posible. Debe existir algo importante detrás de esta visita. Quiero saber, ¿qué busca la princesa? Su padre, el rey Sigismundo, está enfermo. La situación en Polonia no es alentadora. También sufren de hambruna. Es claro que necesitan ayuda. Entonces es por eso. Tan pronto como llegaste, te ocupaste de los asuntos del imperio. Bueno, soy el protector del trono. La princesa me habló de los problemas de su pueblo. Y por lo que me contaste, su situación no es alentadora. Le prometí que los ayudaría. ¿No crees que antes de prometerle algo, deberías haber hablado conmigo, madre? ¿Te opones? No tiene nada que ver si me opongo o no, madre. Solo hablo de las normas. Si su majestad estuviese aquí, también se lo habrías prometido. No, no. Incluso si yo no fuese el protector y Bayaceto sí, entonces el mundo terminaría. Su Alteza, la Sultana Fátima desea verlo. Que entre. Su Alteza, la Sultana Fátima, ¿sabes lo que hizo tu querida madre sin informártelo? Le prometió a Ana que ayudaría a Polonia. Y ahora no sé si fue buena idea tomar esa decisión teniéndote aquí. Parece que Hurrem es la protectora y no tú. ¿Cómo responderá por esto ante su majestad? La promesa de mi madre es mi promesa, Sultana. Ella lo pensó bien y tomó la decisión correcta. No le damos la espalda a alguien que nos pide ayuda. Si hay algo por lo que responder ante el Sultán, yo responderé. Eso se lo aseguro. Sultana. Sultana. Fixa. Gracias por ver el video.